¿Qué signos y síntomas puede presentar un niño con COVID-19? Acá yo te lo digo. Los niños pueden presentar fiebre, tos con flema, dolor de garganta, flujo nasal, puede presentar pérdida del gusto y del olfato, también puede presentar náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, intolerancia a la vía oral, etc. La mayoría de los casos de niños con COVID-19 son leves y requieren tratamiento y vigilancia. Son pocos los casos en que niños con COVID se puedan agravar. Los niños que se llegan a agravar de COVID-19 pueden desarrollar síndrome inflamatorio multisistémico. Este síndrome es una afección grave en la que llega a inflamarse algunas partes del cuerpo, como el corazón, el pulmón, riñones, piel, ojos, etc. Los signos y síntomas del síndrome inflamatorio multisistémico son fiebre que dura 24 horas o más, ojos rojos, sarpullido en la piel, enrojecimiento o hinchazo en las manos o los pies, etc. Tenemos los signos de alarma del síndrome inflamatorio multisistémico que son dificultad para respirar, incapacidad para despertarse o mantenerse despierto, dolor intenso de estómago, desorientación repentina, piel y labios y lecho de las uñas de color pálido, gris o azulado, según el tono de piel. Si tu niño presenta signos de alarma, debes acudir inmediatamente a tu centro de salud. ¡Gracias!